Música Desarrollado conjuntamente por BAE o British Aerospace Company y Breguet de Francia, al principio el Howard fue desarrollado como un avión de entrenamiento con capacidad de ataque a tierra, aunque estos requerimientos acabaron evolucionando para incluir capacidades supersónicas, de reconocimiento aéreo y hasta ataque nuclear. Música La primera versión francesa en volar, en septiembre del 68, fue la versión biplaza como la que vemos aquí, denominada E, de entrenamiento, y luego siguió la producción en serie de apoyo táctico Howard A, que era monoplaza. Música Bienvenidos a un nuevo video de la aeropedia del mundo de aviación. Música Música El programa Howard comenzó a principios de los años 60 como una respuesta a una petición británica para un avión de entrenamiento supersónico y una necesidad francesa para un entrenador subsónico y caza bombardero con buenas prestaciones. A partir de estos propósitos, aparentemente dispares, se alcanzó a crear un único avión de alta tecnología, supersónico y optimizado para el combate a tierra. Música Su intención era reemplazar al Hacker Hunter de la RAF y el F-100 Super Saber de la Armée de l'Air o el Ejército del Aire francés. Música Se fabricaron ocho prototipos de prueba y el primero realizó su primer vuelo el 8 de septiembre de 1968. Música Se trataba de un diseño bimotor y monoplaza con alas en flecha y buen desempeño de vuelo a baja altitud y velocidad. Tenía un peso máximo al despegue de 15 toneladas y podía actuar en un radio de 850 kilómetros con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima era de Mach 1.6 y disponía de sujeciones para transportar hasta 4500 kilogramos de armamento. Música Tiene buenas prestaciones en vuelo a baja altitud y velocidad, donde es necesario tener alas más delgadas y extendidas para mejorar su maniurabilidad, aumentando el control de la aeronave y logrando que el piloto tenga más dominio sobre ella, lo que le permite efectuar vuelos rasantes de ataque a tierra, volar entre montañas y a nivel del mar, lanzar bombas convencionales de caída libre, bombas guiadas por láser o GPS, misiles, incluso atacar con armas nucleares para luego alejarse rápidamente del objetivo. Música Tiene un tren de aterrizaje alto y reforzado que le permite aterrizar en pistas cortas, aeropuertos secundarios, carreteras y caminos de tierra. Este requerimiento se solicitó expresamente al fabricante como prevención de una posibilidad de ataque enemigo destruyéndose los campos aéreos militares en plena guerra fría contra la Unión Soviética. Música El Hauer es capaz de utilizar dos sujeciones externas sobre las alas, una sobre cada ala, que es raro de ver, pero lo tiene en común con el Lightning, otro avión inglés. Estos pilones de carga superiores son utilizados para transportar misiles aire-aire de corto alcance, como el Matra R-550 Magic o el AIM-9 Sidewinder. Música Fíjense que curioso que es que tengo una sonda de reabastecimiento en la punta del avión, o por lo menos en algunas versiones del Hauer Evi Plaza. En cambio, el Mono Plaza tiene en la punta del morro un tubo pitot y la sonda de reabastecimiento se encuentra en la parte derecha y debajo de la cabina. Música El Ejército del Aire Francés recibió el primer Hauer de producción en 1973, uno de los 150 Hauer A Monoplazas. Para la conversión de aviones de entrenamiento, Francia recibió también 40 Hauer Evi Plaza. Por su parte, la RAF había recibido los primeros 165 Hauer GR-1 o Hauer S en 1974. También recibieron 35 aviones de entrenamiento biplazas los Hauer T-2, o según la designación de la empresa, Hauer B. En el 83 fueron actualizados a los estándares GR-1A y T-2A. Una versión mejorada, el GR-3A incorporaba nuevos motores, GPS, navegación de terreno y compatibilidad con gafas de visión nocturna. Tras la compra de Breguet por parte de Dassault, la variante propuesta Hauer M, un modelo embarcado para el aeronavale que ya estaba en pruebas de vuelo, pero fue cancelado a favor de un avión nuevo que se estaba desarrollando, el Super E-Tendart. Además de Francia y el Reino Unido, el Hauer se exportó a varios países. El principal cliente fue la India, que compró unos 40 aviones y que también adquirió la licencia para fabricar un centenar más localmente por HAL, Industan Aeronautic Limited. La empresa Hauer Internacional también vendió aviones a Oman y Nigeria. Y también Ecuador adquirió 10 monoplazas EB y 2 biplazas ES entregados en 1977. En el 91 compró 3 Jaguar GR-1 procedentes de la RAF. En Ecuador se habían mantenido operativos hasta el año 2010, cuando se inició su reemplazo programado por el caza supersónico Atlas Cheetah. Esta aeronave estuvo en servicio durante la Guerra del Golfo con la Hermé de Legge y la RAF, y en Kosovo con Francia. En la Guerra del Cargill con la Fuerza Aérea de la India, y también fue usado por Ecuador en la Guerra del Cenepa, y en el conflicto Paquilla ambos contra el Perú. El Jaguar estuvo en servicio en varios países como un avión de ataque supersónico, con el Ejército del Aire Francés, como uno de sus principales cazadombarderos de ataque, hasta el 1 de julio de 2005, que fueron reemplazados por los Dassault Rafale, y en la Royal Air Force hasta abril del 2007, cuando fue reemplazado por los Panavia Tornado. Espero que les haya gustado hasta un nuevo video de la Aeropedia del Mundo de Aviación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!